La casa para rentar, tres cuartos, dos baños, el garaje doble, tiene la nevera, la lavadora, la secadora, muy bonita la casa, la cocina, la portada de los cuartos, este es el baño principal, con todos los edificios, con clóset, esta es la pieza principal, cocina, comedor, alcoba, se renta en 750 dólares, voy a llamar, 2-39-440-4104, entrega con tono de traumésticos, 2-39-440-4104, la casa está completa, con todos los electrodomésticos, llamar a Sergio Jaramillo, 2-39-440-4104, 3-39-4104, göndo, 3-39-440, 3-39-4 constante, cytosistical,